¡Tum, pero no, tum! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¿Cómo están? ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos sean ustedes, mi gente linda, mi gente hermosa. Estamos por acá para hablar, aclarar una pregunta que me han estado haciendo muchos de ustedes, que si sé algo sobre qué tan cierto es eso que van a haber pagos adicionales en el mes de septiembre para los trabajadores en Estados Unidos. Y empezamos a buscar por todos lados, por todos los medios, porque me llamó la atención. Y bueno, la respuesta es más simple de lo que yo esperaba, pero ya se la voy a estar compartiendo en un segundo. Recuerden que los comentarios, las preguntas que ustedes nos hacen, ya sea en YouTube o ya sea en otras plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, por ahí, nosotros las tomamos en cuenta junto con el equipo, trabajamos en eso y le presentamos el tema. Así que así fue como concluimos con este tema. Bueno, empleados en Estados Unidos recibirán un tercer cheque de pago en el mes de septiembre. ¿Por qué? Averígüelo. ¿Qué deseas hasta el final en este video? Pero antes, ¿cuál es el país, en una pregunta de trivia, cuál es el país con la mayor extensión de desierto? ¿Será acaso Arabia Saudita? ¿Será Estados Unidos? ¿O será Australia? ¿Ah? Díganme ustedes qué piensan en los comentarios. A, B, C. ¿Cuál? Usted dijo. Bueno, la respuesta de los tres pagos en septiembre tiene sentido. Fíjense, hay algunos meses en el año que pueden resultar más satisfactorios que otros, económicamente hablando. Eso para los trabajadores de los Estados Unidos. Y esto es justo lo que puede pasar con el mes de septiembre de este año 2023. Ya que hay algunos empleados, no todos, pero muchos empleados podrán recibir hasta tres cheques de pago. Este es el caso de los empleados que cobran catorcenalmente. O sea, los que cobran, digamos, cada dos, cada dos viernes. Estos son los empleados que van a estar recibiendo en el mes de septiembre tres pagos por cómo caen. Así, recordemos, no es quincenal porque si fuera quincenal o no, ¿cómo es que se le llama? Bimensual. No son bimensuales, es pagos catorcenales o quincenales. Como se están haciendo, son los que van a recibir tres pagos en el mes de septiembre. Dice, si a usted le pagan el primer, tercer y quinto viernes, eso significa que usted tiene un cheque de pago adicional para el mes de septiembre. Que obviamente aún ganó, pero que potencialmente está fuera de su presupuesto regular. Y es como una mini ganancia inesperada. Un mini bono o llámelo usted como un ahorro que usted va teniendo. ¿Por qué? Porque en el mes de septiembre, por cómo caen las fechas y los viernes, van a haber más viernes en ese mes. Por eso es que le va a tocar a usted recibir tres pagos. Ahora bien, eso usted para el mes de septiembre va a ser la misma cantidad de pagos, ¿cierto? No es que usted va a pagar la misma cantidad. Si usted paga renta, la renta la va a pagar una vez en el mes. Los biles los va a pagar una vez en el mes. Entonces, pero por eso es que yo les digo, véanlo como un bono o como un ahorro. Ese dinerito deberíamos de tratar de usarlo sabiamente, ya sea para pago de deudas, por ejemplo. O hacer un pago extra a mi tarjeta de crédito, a mi préstamo hipotecario al principal, para ir ahorrando y deshaciéndome tantas multas e intereses que a mí me van pagando. Ahora, no solamente lo utilicemos y si le queda un poquitín para ir a darse una subuelta también, pero no se lo vaya a despilfarrar todo en eso porque entonces después estamos en apuro. Y si tiene ese colchoncito, ese ahorro, ese bono, haga buen uso de ello. Después dice, la cuestión es que como todo, esta regla no se va a aplicar a todos los empleados porque, por ejemplo, los empleados que ganan bimensual solo les pagan, por decir un ejemplo, dos veces en el mes y así es todo el año. Pero, o aquellos que ganan, les hacen pago mensual también. Es una vez al año. Ni hablar de los que ganan por comisiones, ¿verdad? Y a los que les pagan semanal tampoco. Entonces, dice, de acuerdo a una explicación, aquellos empleados que recibieron su primer cheque de pago el día 6 de enero de 2023, durante los siguientes meses de pago, que son marzo y septiembre, tendrán la posibilidad de recibir tres cheques de pago. O sea, a los que les pagan así, en marzo ya recibieron tres cheques y lo mismo va a suceder en el mes de septiembre. Una maravilla. Se da esto dos veces en el año. Entonces, dice, los cálculos son los encargados de dar estos resultados. Esta conclusión se obtiene de dividir 52 semanas que tiene el año entre dos. Así es. Ya que los pagos son quincenales. Esto significa que los empleados van a recibir 26 cheques, señoras y señores, a lo largo de todo un año. Pero si usted multiplica el número de meses de un año por dos, no le va a dar 26. Porque ¿cuántos meses tiene el año? Tiene 12. Multiplíquelo por dos, son 24. Y son 26 a los que le pagan así, 14. Eso significa que le sobran dos chequecitos que son los que recibe uno extra en marzo y uno extra en septiembre. Así que esa es la explicación a este asunto que ustedes me han estado preguntando. Yo no sé si es que algunos se confundieron con alguna información que han podido ver en algún lugar. Pero esta es la razón del por qué van a recibir tres cheques de pago los trabajadores estadounidenses. Solamente aquellos que les paguen por cada dos viernes. ¿Ok? Así que ahí está. Bien. Y ya que estamos hablando de los trabajadores en Estados Unidos, vamos a tocar un tema que no tiene nada que ver con esto de los pagos. Entonces, fíjense que con todo esto de la inteligencia artificial, hay muchos expertos en la materia que dicen que los humanos, los seres humanos, van a terminar perdiendo sus empleos. Yo, por ejemplo, estaba viendo un TikTok, estuve viendo un día de estos, de aquellos que trabajan en pintura. Como hay mucha gente que trabaja en pintura. Y han hecho, por ejemplo, unos robots que ahora andan así, se mueven, los programan y se mueven. Así como usted tiene estas cosas que para hacerle la limpieza, como para barrer y trapear en su hogar, que son unos robotitos que andan ahí y le limpian el piso. Ahora han creado algo igual para la pintura. Estos robots tienen unos grandes brazos así y se mueven y van echando como un spray así. No es como un spray, sino como un rocío de la pintura y la van poniendo en el techo y la van poniendo en las paredes. Imagínense ustedes cómo eso va a venir a acabar con muchos puestos de trabajo. O sea, y lo que se está dando con la inteligencia artificial, los escritores. Ahora hay muchas cosas que usted puede escribir a través de la inteligencia artificial, artículos, composiciones, en fin, muchas cosas. Que usted le pide, por ejemplo, al chat GPT y empieza a redactar de un montón de cosas. Claro, hay ciertas cosas que no pueden hacer sin la inteligencia o el humano que podemos sentir, ¿verdad? Que los robots no pueden sentir y esa sensibilidad solamente se la puede dar un ser humano. Pero esto es lo que nos está diciendo. Que nosotros se vienen cambios. Se van a desaparecer muchos empleos. Lo cual me da a entender a mí que yo tengo que adaptarme. Tengo que adquirir una nueva habilidad para adaptarme a esos cambios. Porque así como van a desaparecer muchos empleos, se van a generar muchos otros en otras áreas. Por ejemplo, de tecnología. Y nosotros tenemos que prepararnos para poder adaptarnos a esos cambios. El problema del ser humano es que muchas veces estamos tan acostumbrados a no salir de la rutina. Y cuando entramos en una zona de confort, que cuando llegue el momento de que queremos hacer algún cambio, no queremos. Porque estamos acostumbrados y queremos que todo nos salga fácil. Pero los tiempos como están hoy en día, si antes siempre han habido cambios, nuestra generación va a tener que adaptarse aún más. Porque los cambios que se vienen son todavía más grandes. Así que ahí se los dejo eso porque son cosas que están pasando y que tenemos que adaptarnos. Así que familias, no se rinda. Siempre aprenda nuevas habilidades para que le vaya bien en la vida. Y van a surgir nuevas oportunidades también de crecimiento. Bueno, así que les quería compartir ese dato. Ahora, ya para despedirnos. ¿Cuál es el país con la mayor extensión de desierto? Fíjense que yo pensaba que era Arabia Saudita. Pero no, la respuesta es Australia. Es el país con mayor extensión de desierto en el mundo, abarcando aproximadamente 531.000 millas cuadradas. Gran parte del territorio australiano está ocupado por diversos desiertos, siendo el desierto de Simpson, el desierto de Tanami y el gran desierto de Victoria, algunos de los más destacados. Estos desiertos cubren a una amplia área en el centro del país y en regiones del oeste y del norte. A pesar de su aridez, estos desiertos albergan una asombrosa biodiversidad adaptada a las condiciones extremas del entorno australiano. Así que, ¿cómo le quedó la tierra del canguro? La tierra del canguro también, ¿verdad? Así que Australia es el país con más desiertos. Y seguramente muchos, al igual que yo, se fueron con Arabia Saudita. Pero bueno, ahora ya aprendimos algo nuevo. Familia, llegamos al final. Pásenla bonito y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.